Buenas tardes, le damos la bienvenida al míster, al señor Ankela. Esperamos que hoy sea el punto de partida de una temporada ilusionante para el deportivismo. Vamos a hacer todo lo posible para que desde la estabilidad que nos da el tener prácticamente una plantilla conformada poder acometer este año lo que todos esperamos, lo que todos ilusionamos desde la seriedad, desde lo que buscamos con el nuevo entrenador, con las características que le hemos pedido a Carmelo, que es un entrenador con gran experiencia, un entrenador con el conocimiento de la categoría total, un entrenador que transmita carácter, intensidad y un entrenador también que no tenga miedo a trabajar con la cantera. Las características principales que le hemos pedido a Carmelo y esperemos, como decía antes, que sea un punto de partida ilusionante para todo el deportivismo y que el entrenador, si tiene suerte, va a ser nuestra suerte para todos los que conformamos el deportivo. Mister, bienvenido. Muchas gracias. Mister, ¿quiere decir algo? No. Para abrirme las preguntas. Leticia Chas, Cadena COPE, aquí. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, ¿cómo afronta un poco este reto también con la exigencia que supone un club como el Depor? Bueno, la palabra es con una ilusión tremenda. Yo he venido aquí, bueno, por un proyecto deportivo que me atrae profundamente. Es que decir esto del deportivo es, yo creo que hay que obviarlo. Para cualquier entrenador es una ilusión tremenda y un lujo entrenar a este equipo. Yo vengo con esa gana y con esa fuerza para intentar desde el minuto cero que el Depor esté donde se merece. Y donde se merece ya no hace falta ni decirlo, lo sabe todo el mundo. Alex Centeno, la voz de Galicia. Es consciente de que después de la decepción del año pasado la afición está un poquito desconfiada. ¿Cómo se puede reactivar esa ilusión? Bueno, pues la pregunta es clave, es evidente. Que ahora mismo todo el mundo tiene que estar... Pero bueno, es que este es el Depor, que somos todo el mundo de este equipo y que tenemos que salir adelante. Y que el Depor va a salir adelante. Porque, vuelvo a repetir, yo creo que hay una base sólida. Es un equipo que ha estado luchando hasta el último segundo por jugar, por subir a primera división. Y yo estoy convencido de que el año que viene lo vamos a conseguir. ¿Cómo? Pues ya sabéis todos cómo es la segunda división y cómo hay que hacerlo. Y nosotros lo vamos a tener o lo vamos a poner en práctica desde el minuto cero, como antes he dicho. Y si tenemos la suerte necesaria, pues creo que podemos volver, sobre todo, a ver al deportivismo ilusionado. Yo he visto los dos partidos de la liguilla cómo estaba este estadio. Y este estadio se merece estar así siempre. Pero eso hay que conseguirlo. Y nosotros creo que lo vamos a conseguir. Que es el primer objetivo que tenemos. es volver a ilusionar a esta gente que creo que, bueno, en el último partido, pues la desilusión fue grande. Pero yo creo que eso se puede conseguir y lo vamos a conseguir. ¿Cómo fue la toma de contacto con el Depor y cuánto tiempo tardó en decidirse? En decidirme yo? Por cuanto que Carmelo me llamó. Estaba decidido. Vamos a ver. Estamos hablando del deportivo. Aquí no podemos poner paños calientes. Que vuelvo a repetir que yo he venido aquí por un proyecto deportivo. Nada más. A mí cuando me dijeron deportivo, todo, todo se apartó. Hemos tenido, bueno, como en toda negociación, pues hay que ir poco a poco. Pero en el tema contractual lo teníamos todo prácticamente atado desde el primer momento. Porque vuelvo a repetir, nosotros hemos venido aquí por un proyecto deportivo. Nada más. ¿Y qué idea de equipo tiene? No sé. La idea de equipo es, yo me gustaría mantener la base que hay aquí y esperemos que se pueda. Y si no se puede, pues gente implicada, gente que quiera dar al deportivo lo que su afición pide. Y su afición pide una cosa muy simple. Es que el deportivo tiene que salir siempre. Tiene que ser un equipo ganador y tenemos que salir a intentar ganar. Pero ya sabéis lo que es la segunda división. Complicada, donde la haya y que tenemos que adaptarnos cuanto antes a lo que hay. Pero que el equipo del deportivo siempre será el rival a batir. Y eso lo tenemos muy claro. Luis de la Cruz, Diario As. Hablaba del contrato, firmó un año. ¿Tenemos firmado otro en caso de ascenso? No. Yo no voy. No, 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 no. Para nada. Si es que lo tenemos muy claro. Este hay que ganárselo. Yo lo tengo muy claro en el fútbol. El contrato hay que ganárselo año a año. Lo tengo clarísimo. Y en todo el equipo en el que estaba yo no he firmado ninguno. No se ha firmado. Firmé en uno y no valió para nada. Es decir, aquí hay que ganárselo. Me gustan a mí los retos. Es lo que más me gusta y lo que más me atrae. Yo lo único que tengo que hacer es trabajar como nosotros lo hemos hecho siempre y a ver si tenemos la fortuna necesaria y estamos al nivel que requiere este equipo. Habrá de una plantilla hecha, pero ¿le va a pedir a Carmelo algo, algún jugador que a uno siempre le gustaría tener dentro de las posibilidades? No, no, no. Vamos a ver. Primero hay que saber lo que el Depor necesita. Necesitan cosas urgentes y cuando esas urgencias se cubran, pues ya pensaremos. Pero seguro que el Depor va a hacer una plantilla competitiva y un equipo que va a dar mucha guerra porque, entre otras cosas, no podemos permitirnos otra cosa que no sea ello. Y con lo que hay ahora mismo en la plantilla, que también decía el presidente que hay cierta estabilidad porque hay sí un grupo formado, ¿cómo define al Depor ahora mismo con los jugadores que tiene en plantilla? ¿Qué le parece ese nivel? Hombre, si se quedaran todos los que tiene el Depor, este año ha estado ahí todo el año, todo el año y le ha faltado un tri para estar en primera edición. Es decir, que la plantilla del Depor no es sospechosa, es decir, es una plantilla más que preparada para conseguir lo que realmente se quiere, con un año más y con la experiencia de saber lo que es ya esta categoría. Esta categoría cada partido es una batalla, una batalla que hay que librarla como corresponda. Nosotros queremos hacerlo como se merece el Deportivo, es decir, con un equipo que vaya desde el inicio a por el partido, que vaya a ganar y luego el fútbol ya sabes cómo es. Nunca dos y dos son cuatro, o casi nunca. Y desde su conocimiento de la categoría, porque también aquí en Acoruña se ha hablado de que baja un poco el límite salarial con respecto al año anterior y puede estar la afición un poco preocupada por si hay menos dinero. ¿Cuánto cree que influye esto para lo que puede ser la categoría? Bueno, influye, pero yo te puedo decir que yo he tenido la suerte de jugar liguillas de ascenso con equipos que ni por asomo nadie pensaba que iban a jugar o que íbamos a conseguir esos retos. El dinero es importante, pero no es una cosa definitiva. Lo único que hay que hacer es un equipo de fútbol. Y un equipo de fútbol empieza aquí, empieza en la sala de prensa todos juntos, empieza en donde trabajemos todos juntos, empieza en la sede todos juntos. Eso es un equipo de fútbol y eso es lo que hay que intentar conseguir. Y yo creo que todos juntos somos un equipo, podemos formar un equipo poderoso. Hablaba antes, este es el deportivo sin paños calientes y todo lo que supone, pero quizá hablo un poco del pasado. Y ahora decía la compañera que baja el límite salarial. ¿Tiene en mente ya un poco más o menos la plantilla, le han dicho ya con quién va a poder contar, con quién no? Y otra cosa, ¿ha hecho ya la primera llamada algún jugador dado tiempo para decirle, por favor, quédate? Y si en ese caso, ¿a quién? No, pero me gustaría mucho, me gustaría llamar a muchos para decirle que se quedaran, porque esto va a ser muy bonito y se lo van a perder, ¿eh? Y si el que se quiera ir se lo van a perder, pero hay otras cosas. El fútbol, el fútbol hay que cuadrar cuentas y hay que hacer cosas, pero bueno, aquí tenemos a, a mi izquierda tengo a Carmelo, que lo va a arreglar y seguro que es muy bien. Así un poco genéricas. Y en número de jugadores, ¿con cuántos piensa? Y si tiene fecha para iniciar el trabajo. Sí, ahora mismo tenemos 21 jugadores, yo creo que hay gente suficiente y empezamos el día 15. Si Dios quiere, el día 15 por la mañana empezaremos a, a trabajar y, y nada, y a, y a mirar hacia adelante con, con una ilusión puesta en lo que, en lo que, en lo que queremos, que no es otra cosa que, que es formar un buen equipo que compita y que sea capaz de estar arriba desde el primer, desde el primer partido. ¿Tiene idea, mister, de cómo va a ser la, aquí, de cómo va a ser la, la pretemporada? ¿Cómo le gustaría que fuese la pretemporada? La pretemporada es muy fácil. Aquí vivimos, como yo decía en el anterior equipo, vivimos cerca del paraíso. ¿Aquí, dónde vas a ir aquí? Pues aquí, navegando mañana, tarde, mañana, tarde y, y no hay más, a entrenar y a disfrutar de lo que, de lo que tanto, tanto trabajo ha costado que hacer, porque lo que hay allí no es fácil, ¿eh? Tenerlo, es una ciudad deportiva de primera visión, hay que disfrutarla y hay que sacarle todo el máximo, el máximo rendimiento y yo creo que, ¿para qué vas a ir a ningún sitio si aquí tienes lo mejor? ¿Y con qué equipo viene? ¿Cuántos asistentes y demás? Ah, yo, lo que me han permitido. Tengo a mi segundo, a Juanjo Carretero y, y al preparador físico, a Marcos, que, que son con los que llevo ya desde hace cuatro años y con los que, que son mi mano derecha, no hay, no hay más. ¿Qué valor da, o qué, 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 qué tiene en mente de cara a la cantera? Eh, ¿conoce ya algo? ¿Tiene en mente algún jugador que pueda ya incorporarse? No, 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 yo no, el año pasado no vi al alfabril, pero yo sé que en años anteriores han tenido un equipo fuerte y ha subido gente al primer equipo, yo no tengo ningún problema, en ese aspecto no tengo ningún problema, si a mí alguien viene y tiene que, y tiene que jugar, vosotros lo único que tenéis que hacer es mirar hacia atrás en los equipos en los que estado. En los que ha habido cantera, los futbolistas han jugado y algunos están jugando en equipos importantes, es decir, que yo no, en ese aspecto no tengo ningún problema. Si hay uno bueno, me da igual la edad que sea, si tiene 39 como si tiene 17. No, en ese aspecto no, para nada, no me tiembla el pulso para nada. Con lo fácil que nos decía que tomó la decisión, no sé cómo puede definir lo que supone llegar a un club como el Deport también a nivel de su carrera, a nivel de su trayectoria, ¿qué supone para usted? Un paso adelante, el más importante y el reto más difícil de mi carrera, es evidente, y vamos a afrontarlo como yo he afrontado siempre las cosas, es decir, con decisión, con ganas de trabajar y con ganas de hacer las cosas como este club se merece, nada más. Hola, mister, antes comentabas que había en el mercado de fichajes algunas urgencias que cubrir, ¿cuáles definirías que son esas primeras urgencias? No, urgencias no, es decir, aquí tendremos que sentarnos y primero hay que saber los que se cuentan definitivamente y yo creo que el tener 21 es las gallinas que entran por las que van saliendo y no hay más, o al revés, las que van saliendo o las que entrarán y no hay más. Nos vemos aquí. Gracias.